El niño perdió su infancia Cambió los juguetes por un arma Anda en la pita como si nada Sabiendo que la pita no la tiene comprada Nunca fue a la escuela, la calle lo adoptó Se volvió matón, mata por billete El destino lo hizo su juguete Sabe que su pita de una bala depende Al niño en el barrio ahora todos le temen Nadie escoge su destino La muerte sigue su camino Nadie escoge su destino Así empieza esta historia de este niño mal querido Adoptado por el barrio y la inocencia se ha acabado No le gustaba la escuela, le gustaba la violencia Crímenes, atracos, no pensaba en consecuencias Pelotas y juguetes lo ha cambiado por billete Lujosas camionetas y las órdenes de un jefe Rumores en el barrio que este niño andaba armado No se equivocaban, lo veían ya en el mando Un sicario a 17 y su fama crece y crece En la forma de matar, eliminar a su rival A la muerte no temía bienvenida Él decía, tarde o temprano una ley de esta vida El gusto por mujeres, por los carros y las armas Dinero y poder poco a poco aumentaba Al cabo de unos días atorado por milicia Estaba en la mira, ya sabía, presentía El niño perdió su infancia Cambió los juguetes por un arma Anda en la pita como si nada Sabiendo que la pita no la tiene comprada Nunca fue a la escuela, la calle lo adoptó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video